Comenzamos nuestra excursión desde el embalse de Linsoles... ...el tiempo acompaña... ...es un día perfecto para hacer una ruta por la selva de Conques. "...hacer una zona más baja, más cerca de los pueblos... ...es una zona que se presta más para hacer una ruta interpretativa... ...y en ella lo que pretendemos es simplemente dar un poco a conocer... ...la diversidad de paisajes y de fauna y flora que hay en el entorno". "...repleto de vegetación nos paramos a observarla y a entenderla". "...aquí tenemos dos ejemplos de muros que delimitan distintas parcelas de ciega... ...o delimitaban, porque ya prácticamente esta zona... ...las zonas más alejadas del pueblo de Anciles... ...prácticamente están abandonadas por la ganadería... ...pero todavía quedan restos de los antiguos muros vivos... ...que son estos muros hechos con árboles". "...fresnos y muros de piedra seca con una función". "...estos muros de piedra seca tienen su importancia biológica... ...porque son unos puntos calientes de biodiversidad... ...porque los huecos que hay entre piedras, al ser muros... ...en el cual ningún tipo de argamasa que une las distintas piedras... ...se crean muchos huecos... ...en el que son aprovechados por multitud de especies animales... ...tanto vertebrados como invertebrados, para vivir en ellos". "...conocemos algunas curiosidades". "...aquí tenemos, en esta roca, tenemos unos ejemplos... ...para ver la diferencia, a priori, entre musgos y líquenes". "...y que son importantes porque... "...son bioindicadores de la calidad del aire... ...en el lugar donde se encuentra... ...a mayor biodiversidad de líquenes y de musgos... ...está indicando que la pureza del aire en ese lugar es mayor". "...aire puro que respiramos a cada paso que damos... ...por este paseo que nos lleva hasta la iglesia y la Casa de Conques". "...una casa que perteneció a una familia muy, digamos... ...muy adinerada en el valle... ...una familia que se instaló aquí en el valle... ...pues allá por el siglo XIV". "...lugares con un encanto especial". "...nos decidimos hacer esta visita porque siempre es interesante... ...porque nosotros somos muy de caminar por la montaña... ...a veces vas deprisa y no te fijas en todos los detalles... ...y una visita así pues bueno, siempre está muy bien ¿no?... ...porque te enseñan rincones y te hablan de cosas... ...que pues caminando a veces ni te das cuenta... ...es muy interesante". Paisajes aragoneses que merece la pena descubrir.